Yo pienso que la preparación física es fundamental, pero para tener una buena preparación física hay que tener una buena condición física. Y el corazón es el motor, los pulmones los carburadores, pero el corazón es el motor. ¿Qué te parece realizar pruebas para detectar potenciales cardiopatías que puedan dar disgustos a los deportistas? A mí me parece perfecto porque de cara a cualquier persona que practique deporte, tanto como en nuestro caso élite, niños, personas, cualquier persona que pueda hacer un deporte debe de tener un control para precisamente evitar luego circunstancias que nadie quiere tener. Pero lo que es más importante es difundir la necesidad de que los niños, sobre todo a la segunda década de la vida, tengan un electrocardiograma que permita de alguna manera discriminar a los potenciales portadores de los no potenciales portadores. Y un electrocardiograma no es demasiado complicado. Pues sí, no lo es y se debería hacerlo todos. Gracias a este convenio vamos a intentar llevar ese mensaje a todos los deportistas. Yo espero que sí, gracias a Tri Toledo, gracias a Bicicletas Pina y bueno, gracias a la Fundación también porque estamos seriamente comprometidos. El esfuerzo que hacen los deportistas son enormes, enormes. Sí, este deporte es muy duro y son tres deportes en uno y al final son muchas horas de entrenamiento. Por lo tanto, las bielas deben estar bien, el carburador y el corazón que es el motor de todo. Bueno, pues vamos a por ello. Y muchísimas gracias a la Fundación. A vosotros. Por esta colaboración.